Compañeros, aunque muchos no lo sepáis, siempre he sido un chaval al cual le ha molado mucho jugar modo extremo Siempre he dicho que es el mejor lugar para poder desarrollar precisión, habilidad y reflejos Sobre todo reflejos, hay que ser muy rápido a la hora de tomar decisiones Pues bien, resulta que en mi querido Call of Duty Mobile acaban de meter una lista de partidas En la cual solamente tenemos modos extremos Aquí lo tenéis, colección extremo, una variedad de modos extremos, no es muy complicado, se sabe a lo que se viene Se viene a jugar Bueno, vamos a jugar ¿Cabe a la música del menú? Madre mía, que temazo, ¿no? Música muy Modern Warfare 2, o sea, me flipa Es que mirad esta imagen, por favor La nuclear de fondo, Ghost de Modern Warfare 2 El arma que, bueno, si queréis ver ese arma en acción, la tenéis, creo que ayer en el canal O en un vídeo muy reciente La, la Peacekeeper Bueno Mítica, o sea Sin comentarios Nada, este juego es precioso, es que no, no hay más Por cierto, antes de buscar partidas, me acaban de comentar de producción que aún no te has suscrito al canal No lo entiendo, no sé a qué esperas Es gratis y, bueno, quizá, quizá Consigas ser tan sexy como yo, si te suscribes, así que Ahí lo dejo Bueno, 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 señores Baja confirmada Extremo En Shipman O sea, hasta luego, amigo Hasta luego que yo me voy Esto va a ser una auténtica locura El mapa más pequeño que hay ahora mismo disponible En modo extremo Eh, bueno Sin comentarios de lo que va a ser esto Llevo equipado, si os fijáis Llevo equipado el UAV ¿Para qué me pongo el UAV? Si esto es modo extremo, alfa Si no hay minimapa, bro ¿Qué pasa? ¿Que tú eres nuevo o qué? En fin Vale, torretilla Madre mía, lo que puede reventar estas cosas O sea, las rachas como van a reventar Vale, mi objetivo va a ser sacarme el furtivo Obviamente Ah, no, funciona Lol, iba a decir Voy a tirar el UAV por... ¿Qué me estás contando, bro? ¿Qué me...? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ah, ah Un momento Un momento Que van ¿Van con PEMS? ¿Estos? Ellos son tan tryhards de ir con PEMS En partidas públicas O sea, ¿estáis bien? Va todo bien en casa, amigo Bueno, 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 bueno Espérate Espérate que en un modo extremo Acabo de sobrevivir malísima Ahí alfa, la verdad Lo he hecho muy mal Eh, no me puedo salir de aquí Tengo los respawns por todos los lados ¿Vale? Espérate que voy a salir Sigue saliendo por el frente, ¿no? Según parece Vamos, ese UAV ahí Échame una mano, por favor ¿Dónde está mi helicóptero furtivo? ¿Por qué no empieza a reventar? No termino de entenderlo Tenemos la gu... Ah, no La guadaña, no Tenemos las duales Que no disparan Porque el emulador a veces es un poco Emulador Madre mía, madre mía 600 en pantalla Y otro que cae Y me temo a la torretilla por aquí Que no va a hacer nada Porque la he colocado mal Pero no pasa nada Vamos, torreta Esto es la locura Este modo En este mapa Sin señal de nuevo en el UAV No pasa nada Tenemos otro UAV Están rompiéndome las rachas Están intentando tirar Los helicópteros furtivos Lo que no saben Es que tengo más helicópteros furtivos Porque esto es la magia Aún así tampoco le sacamos mucho En lo que a la victoria se refiere Lo cual me turbia Vale, ¿por qué no ha venido Mi helicóptero furtivo? ¿Por qué no ha venido mi furtivo? No lo entiendo Sigue las torretas dando caña Sigue reventando Madre mía, ¿qué estamos haciendo? Por favor ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Por favor Otra vez el Stealth Chopper No hay ningún problema Siguen tirando las rachas ¿La seguís tirando? Espérate No os preocupéis Que yo os las sigo sacando Así funciona esto Atención que los tenemos por el frente Me ha visto ¡Lol! ¡Lol! ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo me ha visto? ¿What? ¿Cómo puede ser eso? ¡Hala! Me ha dejado súper descolocado ¿Cómo he conseguido verme? Si ni siquiera estaba mirando Hacia donde yo estaba No lo entiendo Pero bueno No pasa nada Madre mía El helicóptero furtivo Cuando se pone Madre mía Cuando se pone eso Vamos con las duales Hunter Killer Drone Que va a ir a por mí Todos lo sabéis Porque obviamente Ahí está Como estáis siendo El mejor de la partida Pues la racha va a ir a por mí Es bastante evidente Eso llega Lleva siendo así toda la vida Yo no sé que acaba de pasar Creo que ha sido la partida Más rápida que nunca he hecho No sé a cuánto he matado Madre mía De mi vida Con la Razorback Con este modo Con este mapa Y con este juego ¿Cuánto me he hecho? Vamos a descubrirlo Me he quedado cerca de la nuclear ¿No? Es que ese tío No sé cómo me ha matado Si no me ha visto Estaba mirando para otro lado O sea En fin Pues nada 45 kills que nos hemos hecho En cosa de dos minutos Y pico Pues Pues ya estaría ¿No? Madre mía Que no me da tiempo A entrar en la partida Que esto ya ha empezado Bienvenidos A Call of Duty 4 Bienvenidos A Crash No me casco una triple Porque uno de los que ha contado Ha sido mi aliado Así que me acabo de hacer Una doble simplemente Y he matado a un compañero Lo siento amigo Pero con esto he descubierto Que existe el fuego amigo Así que no volverá a pasar La Razorback Que va muy bien Iba a decir Pero justamente como que Ahí no ha ido bien Así que ya sabemos Alfa mejor cállate la boca Nunca digas nada Y así todo saldrá perfecto Por ahí la grana Madre mía Cómo me ha puesto en un momento Pero esta gente que tiene Tiempo de reacción De De vamos Es que son Son muy fugaces O sea me acabo de ver Y ya me ha bajado la vida Todo lo que me lo ha bajado Bueno estoy a un tiro ahora mismo Así que poca racha Voy a poder hacer Porque en cuanto me enganche En un No sé Yo que voy de gracioso ¿Sabes? Digo a ver Tranquilo amigo Yo que voy de gracioso Digo a ver si desde la cadera Le puedo dar Tal Sí, sí Claro que sí Bueno Vale sí Me lo merecía Me lo merecía Iba a volver a matar otra vez A un compañero Y el juego ha dicho Hasta aquí alfa No Eso no Eso no amigo Así que bueno Me acaba de matar el juego Por la cara Más o menos No pasa nada Vamos a meter esto aquí Ahí se queda Vamos Ok Comienza el show Comienza la remontada Vamos equipo Acabo de sacar las rachas Nos cubren O se supone que nos tienen que cubrir Vale sí La torreta cubre Creo que me han visto venir para acá Me van a estar esperando apuntando Parece ser que no Vale menos mal Tengo cubierto la torretilla Bien Trabajo en equipo Vamos chavales Vamos chavales Que os hago aquí un poquito la cobertura Esas iguales hay menos mal Tiene el lua huevo Que se supone que se va a acabar el de respuesta O al menos así debería Me meter hasta la cocina Para que puedan tomar la bandera Vamos 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 Ay que buena Buah Buah Dios Dios Que ha pasado señores ahí Que ha pasado ahí Si señor Que buena Le guardo todas las rachas para luego Espérate que por aquí parece que hay un tío Luz en sí Luz en sí Luz en sí Luz en sí Vale lo han conseguido Dios Que buena Chaval Y tenemos todas las rachas para la siguiente ronda Me encanta esto De Colo Voy a hacer esas cosas En plan de meterme yo ahí solo Contra todo el respawn enemigo Y paca 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 Siguiente ronda Aún así me doy cuenta de que 50 a 41 O sea He ciclado rachas He hecho lo que he hecho Y aún así 50 a 41 O sea No está tan distanciado ¿Han metido skill based matchmaking en este juego? ¿O qué pasa aquí? ¡Buah! ¡Buah! La granadita colega que acabo de colar ¡Buah! Vaya limpieza del primer asalto hacia la bandera de B ¿Eh? Agüita nene Agüita nene Vaya limpieza acabo de hacer Colega Luz en bravo aún así Pero 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 ¿Cómo que Luz en bravo tío? Venga Torreta A trabajar Luz en bravo dice Yo Yo claro Llega un momento en el que ya me aturdo Digo ¿Qué más tengo que hacer? Si aún así con todo Madre mía Niños Según salen del respawn Paca 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 Desfilando Espalda Espalda Se me han muerto Estoy me han muerto Estoy me han muerto No 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 estoy muerto No No estoy muerto No No lo estoy No No lo estoy No lo estoy Madre mía Qué jugadas están saliendo Si parecía que la primera partida Iba a ser insuperable No Espérate que llegue aquí Mejor cállate alfa Hazte un favor a ti mismo Está yendo la cosa muy bien Cállate la boca Y ya verás Qué divertido tío Buah Va a ser espectacular ¿Ves? Es que soy un bocazas Cállate Cállate Si es muy fácil O sea comentar callado Es lo más fácil del mundo Encima nos quita la bandera de B Bueno No os preocupéis Que tito alfa Vuelve a intentarlo Vaya equipo de monos De verdad De monos O sea Es que fallo un segundo Y ya nos quitan la bandera No pasa nada Volvemos a la carga Esa ahí al fondo Este por aquí un poquito despistado Perfecto Voy a meter la torreta aquí Para cubrir la bandera de B Enterita Saco las duales Y venga Otra vez señores Hasta la cocina Con ese que cae aquí el primero Que tiramos el UAV Que esto me va a ayudar aquí en el respawn Van a bajar por aquí Aquí baja el hombre Este muy rápido Tranquilo amigo Ese que no me ha visto por suerte Lo hemos dejado muy tocado Lo rematamos Sale otro al fondo Cuidado con el del fondo También eliminado sin problema Otro stealth chopper listo La bandera de B Que bueno Parece que es como que va mucho La bandera de B Es como una cosa muy increíble Hay un tir al fondo Quizá debería hacer mejor Déjame aquí Poner eso ahí Y terminamos Madre mía Que locura de partida Que locura de modo Creo que modo extremo Es lo que más me acaba de gustar O sea Porque si con móvil ya mola Metele modo extremo Y ya hasta luego 6000 puntos Espérate que he superado Lo de la partida anterior Me da 57-4 57-4 Pues nada amigos Hasta aquí el modo más extremo De Call of Duty Espero que os haya encantado Estas dos partiditas Que os suscribáis Si aún no lo estáis Dejad un buen me gusta Seguid apoyando Call of Duty móvil Y seguiré subiendo Todos los días Y poco más Como siempre Mañana mismo Estamos de vuelta en el canal Hasta la próxima Chao chao Dios mío De mi vida Que pasa Chao 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 ¡Gracias!